Música Bueno, pues efectivamente hoy hemos disfrutado de una jornada maravillosa, de un clima estupendo para poder recuperar la carrera del Cross de Artillería en esta decimonovena edición después de la pandemia, con una alta participación. Más de 3.000 personas han participado en esta edición y mucha lista de espera, la verdad, mucha gente que no ha podido participar porque la prueba requiere de unos criterios de calidad, unas exigencias que se cuidan y se reservan muy bien desde el Regimiento de Artillería número 73. Para darles la grata noticia de que ya en este próximo pleno del Ayuntamiento de Cartagena vamos a comunicar que comienza la tramitación para conceder la medalla de oro de la ciudad al Regimiento de Artillería Antiaérea número 73. Esto lo que hace es reforzar, con esta concesión de medalla de oro de la ciudad, reforzar si cabe aún más el vínculo que existe entre la ciudad y el regimiento desde hace algo más de cinco siglos. Hay una fuerte tradición, la historia de Cartagena va vinculada a este regimiento y además están presentes en todos los eventos que se celebran en la ciudad. Por supuesto, en nuestra Semana Santa, donde tienen una presencia muy importante. Estamos de enhorabuena por partida doble hoy en un día tan soleado aquí en Cartagena. Por un lado, porque estamos celebrando la decimonovena edición del Cross de Artillería y en segundo lugar, también es un motivo de satisfacción la grata noticia que nos han comunicado del inicio del expediente de concesión de la medalla de oro del Ayuntamiento de Cartagena al Regimiento de Artillería. Algo que, sin duda alguna, va a continuar la vinculación tan excepcional que tiene el Regimiento de Artillería Antiaérea 73 con su ciudad y con el Ayuntamiento de Cartagena. ¡Adiós! Water Logo S Filipeta Cuántos días S Filipeta Cuántos días